El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme. Ella está aquí, sentada con nosotras, en vivo. Ustedes que están escuchándola, déjenle saber para qué sirven sus canciones, porque ella como que no tiene muy claro para qué sirven sus canciones. Según Yoba, a la señora Miriam Hernández, sería bueno llevarla al dumé para que ella vea la reacción de la mujer. Al dumé nada más, mi amor. Al dumé. Para que ella vea, sí, porque muy bueno, venía al Teatro Nacional y venía al anfiteatro. Oye, hay que darle un baño. Y venía al jaragua, eso es muy bueno, eso es muy bueno, no, 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 hay que llevarla a que ella vea de verdad que es lo que ella hace. Hay que llevarla, sí, sí, es que elitita, perfumada, no, 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 hay que llevarla de verdad. Pero además es que con sus canciones, uno siente como que fue uno que la compuso, entonces esas actúan. Sí, sabes que lo ama. Ah, entonces como que ella es. Mira, mira, esa, 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 por favor, súbelo. A Miriam Hernández, para que ella complete su gira en República Dominicana hay que llevarle un karaoke. Bueno, entonces de acá, después del programa, nos vamos para allá. No digas eso. No lo digas duro. No digas eso. No lo digas duro. Hay que llevarte en cubierta a un karaoke. Perfecto. Para que tú veas qué es lo que pasa cuando sale una canción tuya. Qué maravilla. Que puede ser cualquiera. Que puede ser cualquiera. Pero ojo, estaban diciendo que yo con todas mis canciones las hacía llorar, pero hay canciones positivas, el hombre que yo amo no es para llorar. Ah, pero aquí no se entiende así, ¿no? ¿Por qué no se entiende? ¿Y cómo se entiende? ¿Y cómo se entiende? Explíquenme. Mira, ella tiene probablemente un amor no disponible. Cuando la mujer se amarga. Tú sabes lo que amargás, ¿verdad? Sí, claro. Tú sabes lo que es un pote. Por supuesto. ¿Un pote? Ajá. ¿Qué es un pote, Sandra? Te explico. Te explico. A ver, explícame qué es un pote. Miriam Hernández no se bebe con champán. Lo siento. No, no, no. Es con un pote. Es con un pote. O sea, licor puro profundo. Que pique. Fuerte. Ok, perfecto. Y fuerte. Ya entiendo. También se bebe en compañía femenina, no con masculino. Sí, claro. Las canciones de ella no son pabuelas. Ah, pero eso sí en todas partes. Es con compañía femenina, ¿no? Sí, sí. Para llorar tienes que tener... No, tienes que tener compañía femenina para llorar. Tú desgarras. Sí, sí me lo han dicho. ¿Y tú te sientes bien sabiendo que tú desgarras? Pero si yo también lloro con mis canciones, no te creas que pesco el auto. Ah, ok. Ella sabe más o menos. Y entonces pesco el auto y me voy a manejar y lloro. Y lloro escuchando todas las canciones. Sí, sí lo hago. Sí lo hago. Pero si tú eres una mujer tan feliz, ¿por qué tú puedes llorar con tus canciones? Porque, no digo que estoy llorando ahora, pero he llorado. He llorado cuando tengo ganas de llorar, que en fin, sí. Tú pones tus canciones, que es un playlist lacrimógeno. Sí. Muy bien. Miriam Hernández está con nosotras. Díganle, ¿para qué es que sirve su música? Se da de su misma medicina. ¿Viste? Bien. Eso lo hacen los cantantes, no se oyen. Aló. Buena. Adelante. Mire, yo estoy contento con Miriam Hernández. Ay, qué lindo que es. Oiga, oiga bien. Yo tengo 54 años. Ajá. Yo llamo mucha emisora. Yo soy el muñeco de Santo Domingo este. Pero yo tengo videos de Miriam Hernández. Que eso emociona a uno. Para uno dormir, uno pone los videos de Miriam Hernández. Las canciones. Yo creo que esas canciones de Miriam Hernández, yo las felicito. Porque levantan al espíritu. Eso es como un poder sobrenatural. Que eso es porque al escuchar la canción, incluso... ¿De verdad que tú pones video de Miriam Hernández para dormir? Mira qué lindo. Yo no creo que... Dormir, dormir, dormir. No, no. 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 Tú no estás... No venga con que tú pones video de Miriam Hernández para dormir. No, déjese de eso. Hola. Hoy debería ser solo para hombres. ¿Por qué? O con Miriam ahí. Ay, pero mira. Y las canciones que tiene esa mujer. Qué linda que es. La última vez que ella vino en el teatro, en el anfiteatro Noreen Sanjay, que es mi única vez en ese anfiteatro, y solo fue por Miriam. Qué lindo que eres, mi amor. ¿Me fuiste a ver? Seguro. Ay, qué lindo que eres. Muchísimas gracias. A mí me llevaron a verte. ¿De verdad? Sí. ¿No querías ir? ¿Soyla? ¿Te llevaron obligada? No, a mí me gusta, pero realmente, yo no soy muy de ir a conciertos, pero ese hombre dijo que Miriam Hernández viene para acá, pero yo tengo que ir a ver a Miriam Hernández. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo él me complace tanto? Además, celebro que tiene buen gusto. Por eso, porque tiene buen gusto. Hola. Pero no es karaoke nada más. Es que con cuatro o dos o tres mujeres en una casa, en una sala. Una escoba. Cuando suena, bueno, la escoba también. Cuando suena una canción de Miriam Hernández, hay que llamar colmados oyendo. Porque si no hay en la casa, hay que beber. Y la escoba sirve de micrófono. Desde que llega el colmado con la cervecita, esas cervezas ya se convierten en micrófono. Ay, Dios mío. ¿Cómo la gente recibe, cómo recibe la gente tu música? Porque la verdad es que eres una mujer exquisita. Qué linda que eres. Como cantas, el cuidado para elegir lo que interpretas. Tu puesta en escena es sublime. Y yo así lo percibí. O sea, tiene mucha fuerza. Sin embargo, la presencia que hay ahí es una presencia sublime, sutil, que contrasta de repente con la fuerza de los temas y con la fuerza interpretativa. O sea, esta mujer tan sutil, tan fina, tan elegante, ¿cómo promueve que se desgarre el corazón de una forma tal? Primero que todo, cuando decidí, ¿no es cierto?, dar a conocer mi música y llegar con un mensaje de amor a las mujeres, básicamente. Es decir, quería que mis canciones fueran transversales, pero básicamente quería ser la voz de las mujeres. Nunca me propuse ser, primero que todo, una mujer que además provocara celos en el escenario. Simplemente una intérprete con canciones que obviamente muchas son desgarradoras y muchas son también muy tiernas, como Tonto, Mío, que son más sutiles también y que hablan de amor. La idea era acompañar musicalmente muchas historias de vida que generalmente me las hacen saber. Creo que en el escenario, cuando yo me desgarro en alguna canción, obviamente trato de llegar, ¿no es cierto?, profundamente al corazón de las personas, si no necesariamente pienso que tienes que gesticular si ya la canción tiene un desgarro potente. Mi forma de ser más bien es tratar de llegar al corazón, ser un poco empática con lo que creo que están sintiendo, porque yo me fijo mucho en la mirada del público, de las primeras filas, por ejemplo. Y eso es simplemente entregar mi mensaje, ser yo misma, como creo en el amor, creo en la pareja y todo eso. Creo que la forma de entregar es siendo yo misma y no me nace ser de otra manera, no ser de que la canción probablemente te conlleve a tener un momento de emoción mucho más fuerte. Pero para mí, por ejemplo, llorar en una canción o enojarme en una canción, sí se da en forma natural. Y eso la gente también lo percibe. A pesar de haberla cantado tantas veces. A pesar de haberla cantado tantas veces. Una canción como Se Me Fue, por ejemplo, no es que llore cada vez que la cante, pero cada vez que la canto sí, sí siento esa melancolía, sí me emociona ver a alguien que está llorando y que probablemente, digo, quizás a quien perdió hace poco, ¿no? ¿Cómo tú haces la selección de con quién te conectas visualmente? Es algo absolutamente espontáneo. Es decir, estoy cantando y de repente veo la cara de alguien que está mirándome de una forma especial, que está o admirándome o está con un sufrimiento. Yo soy capaz de darme cuenta, incluso, si la pareja que va acompañando, en este caso al hombre, la mujer, puede estar un poco incómoda. Luego voy y abordo esa pareja y le canto a ella como para decir, yo no soy una mujer, una amenaza. No sé por qué siempre he sentido esa capacidad tal vez de percibir, de percibir las sensaciones. Me puedo equivocar. Cualquiera diría que no, porque tienes la distracción de las luces. No es muy fácil enfocar desde un escenario. Sin embargo, tú acabas de decir que te conectas con una mirada. Ahora, evidentemente, eso es mucho más fácil en escenarios como el teatro, ¿no es cierto? Sí, que es más cerca. Porque si hay un coliseo, es imposible conectarte con el público, a no ser de que la gente que está probablemente más cerca tuyo, que están parados de pie o están en algunas mesas, en fin. Pero sí me conecto. Para mí es muy importante el contacto visual con el público, de entregar y mirar. No solamente cantar, porque sí y no. No, tiene que ver. Ni solamente volcarme a la interpretación de la canción, sino que es eso mismo más la conexión de miradas. ¿La canción es para ti vocación, recurso o la forma de ganarte la vida? Es mi pasión. Es mi pasión. Es la pasión que tenía desde pequeña. Desde que tenía cuatro años, yo sabía que quería cantar. Luego luché por ese sueño siempre. Comencé la televisión a los 12, 13 años. Luego, en un concurso de Sábados Gigantes con Don Francisco, participé en un ranking juvenil. Estuve ahí por tres años aproximadamente, y ya a los 22 o 23 años grabó mi primer disco, que me lo costeo yo misma. Porque no tenía compañía disquera, tampoco creían en mi propuesta artística. Y entonces me lo costeo y voy de radio en radio, y se convierte en un éxito la canción Hay Amor. Luego me toma la compañía disquera, en ese entonces, Amy Music, y hacemos el primer disco, donde incluyo El Hombre Que Yo Amo. ¿Cuánto te dieron en ese contrato? Ah, no recuerdo. No recuerdo por qué. Pero era una suma significativa, era una suma que no te inspirabas, era una suma que sirvió para cubrir lo que habías hecho antes. De verdad que no recuerdo, porque nunca pensé en eso. Pero sí recuerdo que, claro, a la firma de un contrato, es un dinero importante cuando firmas. Pero no, no, era por la venta de discos, luego tenías que seguir la compañía invirtiendo por ti. Es decir, no fue tema, no fue tema para mí. Hoy día lo es menos, porque además no ganas con las disqueras tampoco. Claro, claro. Pero nunca pensé, mira, mi padre me enseñó algo desde pequeña. Me dijo, el día que tú cantes por dinero, olvídate. Es decir, uno canta, ¿no es cierto?, es su pasión, y evidentemente recibes, vives también. Claro. Por supuesto, es tu trabajo. Pero yo lo veo como mi pasión y jamás he pensado que voy a cantar porque voy a recibir dinero. Es algo que lo recibes. Es como decir que también el ser famosa no te guste, si te gusta, pero mi premisa no era cantar para ser famosa. Ok. Era porque quería llevar un mensaje a la gente, porque quería entregar mi música. ¿Y con una trayectoria? Ay, perdón. ¿Algún día de repente has sentido que hoy no quiero cantar? Sí, lo he sentido muchas veces. Lo he sentido muchas veces sin ganas de cantar, pero luego ya cuando estás sobre el escenario y cuando te envuelves en esa poesía, ¿no es cierto?, de entorno, de música, de colores, de pasión, de sensaciones, de público, se te olvida, ¿no? Y tienes la misma energía y las mismas ganas. Entonces, por ahí mismo me iba con una trayectoria tan larga y de tantos éxitos, si hay algún tema así que como que quiere que te den comerciales de él, no cantarlo por un año, seis meses, ¿hay algún tema así o todos te siguen llenando con la misma fuerza? Hay una canción que grabé en los comienzos de mi carrera y nunca la he querido cantar. Creo que he cantado en dos oportunidades. Mira, ya ni recuerdo el título, Corazón Desorientado, creo que se llama Corazón Desorientado. Me gustó para grabarla, pero no es una canción que me apasionó nunca para cantarla en vivo y nunca la canté, la canté yo creo dos veces y nada más. Vamos a publicidad. Hoy estamos hablando con... Pido perdón para la persona que le gusta la canción. Nosotros estamos conversando con Miriam Hernández en Solo para Mujeres y la idea es que tengamos con ella una conversación diferente. Con el sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni... Solo para Mujeres.